Música Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta cobertura de la batalla electoral municipal 2024 Vamos a pasar al sector El Invi en la carretera Sánchez Allá tenemos a nuestra compañera Carolina Oleaga que ha estado presenciando algunas violaciones a las leyes electorales que no se han hecho esperar, algunas de las cuales mencionó participación ciudadana en su boletín de observación Adelante Carolina Saludos, buenas tardes, así es, nos encontramos en la escuela Víctor Garrido en el kilómetro 10 de la carretera Sánchez y en este lugar funcionan 28 colegios electorales con 16.174 electores y como ustedes pueden ver en sus pantallas, conforme avanzan las horas, también se incrementa el número de personas que acuden a este centro a ejercer su derecho al voto Hay que destacar que en las inmediaciones de este centro electoral, nosotros hemos visto de todo desde vehículos con propaganda de algunos de los candidatos a ocupar cargos municipales así como personas que están tomando bebidas alcohólicas pese a estar prohibido por las autoridades hasta las 5 de la mañana del lunes 19 de febrero Además, hemos sido testigos de algunos intercambios de dinero entre algunos delegados de los partidos con algunos ciudadanos que han venido aquí a ejercer su derecho al voto Nosotros vamos a mantenernos atentos a todas las incidencias que ocurran en esta zona de los kilómetros, por supuesto, en esta batalla electoral 2024 Gracias Carolina por esa información Bueno, aquí estamos de lujo en nuestros estudios porque tenemos representación de los tres partidos mayoritarios Tenemos aquí del PRM, del PLD y de la Fuerza del Pueblo Tenemos en esta tarde, ya estaba con nosotros y lo habíamos presentado y estábamos conversando Andrés Navarro, que es coordinador de la campaña nacional a nivel nacional Y entonces también ahora nos acompañan el coordinador de la campaña municipal a nivel nacional que es Víctor de Asa y el delegado técnico ante la Junta de la Fuerza del Pueblo que está con nosotros, pues el exfiscal José Manuel Hernández Peguero Gracias a todos por estar con nosotros En esta tarde hablábamos con el señor Navarro sobre el panorama que habían visto hasta ahora en estas elecciones municipales y quisiera comenzar con usted, señor De Asa el panorama que han visto Bien, no escuché a Navarro porque venía desde Santiago de ejercer nuestro derecho al voto que votamos en Santiago en el recinto de la escuela Santiago Guzmán en Villa Progreso y todo lucía en calma en la mañana la gente empezaba a llegar no había tanto público como en ocasiones anteriores que ese centro de votación que tienen muchas mesas muchos colegios electorales pues estaba abarrotado de público hoy junto a mi hija, la doctora Darwell Ideaza y un grupo fuimos a votar que votamos en ese recinto pero la gente empezaba a llegar y el reporte que tengo que he estado todo el camino hablando con Janoy Sánchez de San Juan con el alcalde de Dajabón con el alcalde de Nagua el alcalde con Betty Jerónimo con el alcalde de San Pedro con el de Baní, etc. el reporte que tengo es que hay gente en fila de manera pausada yendo a votar nos aproximaremos al 50, 52% no sé si algo más en algunos lugares en los municipios pequeños están votando más gente tengo esas informaciones y todo luce que todo va a pasar tranquilo a pesar de algunos inconvenientes que se han podido suscitar en Villalibración, en San Juan, en Barahona se presentaron algunos detalles y en otras localidades pero ya gracias a Dios la gente está votando y todo va a resultar como se espera y entiendo que la democracia va a salir fortalecida el pueblo es el soberano el pueblo está decidiendo por quién votar y eso es importante porque eso fortalece la democracia que es lo que buscamos con estos eventos electorales que cada cuatro años realizamos ¿Ustedes han visto el mismo panorama? ¿Con los reportes que está recibiendo la fuerza del pueblo? Bueno, es evidente que la participación no va a ser la esperada pero creo que más allá de valorar la democracia por la participación electoral creo que hay que analizar la calidad de la democracia es evidente las constantes violaciones a la ley electoral estrenamos un ministerio público especializado vamos a ver cuáles serán los resultados de toda manera yo creo que la ciudadanía ha constatado de que las violaciones son fragantes es decir, ustedes han estado decidiendo cómo el pueblo consume públicamente alcohol cómo en las inmediaciones de los recintos electorales hay campaña abierta cómo hay compra a la clara de cédulas y yo creo que aunque es temprano todavía para poder evaluar cuál va a ser el resultado la política necesaria los políticos vamos a tener que evaluar estas elecciones municipales no tan solo por la cantidad de electores sino por el cumplimiento de las disposiciones que los mismos políticos estamos aprobando y que no se están cumpliendo en cuanto al financiamiento en cuanto al transfugismo hemos estado viendo que candidatos que están en boletas electorales un día antes de las elecciones pasan a otro partido es decir, todo eso tiene que ser objeto de análisis para poder lograr nosotros avanzar hacia una mejor democracia perdón, ¿puede poner un ejemplo de eso? ¿un candidato que pasara a otro partido a última hora? sí, yo tengo en la... veo que hay dos candidatos a alcalde que... ¿en qué demarcación? postulados ante todos por... porque sabemos que una del PRD que fue el caso de Santo Domingo Este está en la boleta y dio su apoyo a alguien que no estaba en alianza sino a Dio Astacio y bueno no era ni de la propia el grupo de la alianza rescate RD pero bueno ese del PRD es Wanda 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 Rosado y dio ambientalmente eso se da también se dio en Montecristi inverso el candidato de la fuerza del pueblo y el PLD se unieron o sea hasta la última hora bueno, pero ellos están en la misma alianza en este caso pero donde usted lleva boletas separadas que todos los partidos llevan boletas separadas en algunos lugares sobre todo en las plurinominales por ejemplo en Santiago hay una gran alianza en favor del PRM con 21 partidos políticos sin embargo esos propios partidos políticos a nivel de lo que son las boletas plurinominales llevan sus propias boletas o sea yo pienso que eso fortalece la democracia porque no se puede ser tampoco forzar tanto a militancias que también tienen deseo y derecho de participar como candidato entonces hay que oxigenar un poco abrir un poco el abanico para que también fluya bastante esas aspiraciones porque cuando usted la encasilla y candidatos de un partido político que ya están corriendo no tienen posibilidad ni de ir como regidor entonces eso forza mucho y hay que acomodar las cosas yo particularmente pienso yo particularmente yo te pido que seamos un poquito y yo sé que tú lo eres pero un poquito más sincero en el aspecto de poder llevar a la nación la realidad de lo que ha estado ocurriendo durante estos tres años y tanto porque para todo todo el mundo conoce la realidad es decir ustedes tienen 31 alcaldes nuevos tienen 40 y tanto directores municipales que eran son de eran de otro partido es decir ustedes no han logrado eso porque son más bonitos ni porque son mejores seamos más sinceros y vamos a vamos a llevar si es posible esta democracia déjame terminar vamos a llevar esta democracia a lo mejor posible y lo que ha estado sucediendo recientemente y lo que está sucediendo hoy en día de la compra indiscriminada a la clara como yo digo vulgarmente de votos y de electores es el resultado de una política que ustedes adoptaron hace tres años pero esto cabe resaltar que participación ciudadana mencionó a todos los partidos mayoritarios cuando se trata tanto del proselitismo en el entorno de los recintos electorales que fue un 47% o 45% de los colegios electorales observados mencionaron al PRM al PLD a la fuerza del pueblo y al PRD y con la compra y venta de cédulas por a cambio de votos también mencionaron a todos los partidos el PRM el PLD la fuerza del pueblo y el PRD es una cultura política que se niega a desaparecer yo le voy a decir a José Manuel que no le voy a decir que ellos hicieron eso mismo en el pasado porque estaría como admitiendo que lo estamos haciendo y no lo estamos haciendo eso se denunció bastante cuando ustedes eran gobierno siempre hay al gobierno de turno se le pegan muchas cosas que son parte de la cultura política por ejemplo yo hablé con el alcalde de Loma de Cabrera hace aproximadamente una hora y media y lo que denunciaba era que estaban comprando cédulas en contra del candidato del PRM y que tenía la casa donde lo estaban haciendo lo mismo hablé en Dajabón y he hablado en algunos pueblos pero muchas veces eso es parte de lo que ya estamos acostumbrados como parte de nuestra cultura política y no necesariamente es una línea partidaria ni del PLD ni de la fuerza del pueblo ni del PRM en sentido general se puede dar a nivel de las localidades con algunas personas que bueno dicen que se vale todo en el juego político yo particularmente aspiro a que de cada proceso electoral salgamos fortalecidos como nación y que el sistema de partidos se fortalezca hoy más que tirarnos las cajas y los cajones como se dice en el argot popular yo lo que pienso es que al pueblo dominicano que está acudiendo a votar a ejercer su derecho lo que tenemos que es felicitarle a todo aquel que se levante temprano que vaya e ejerza su derecho al voto que se comporte como un buen ciudadano nosotros por ejemplo que le estamos diciendo a nuestros candidatos en el caso del PRM seamos humildes aunque tengamos todas las posibilidades por la ola que tenemos en este momento celebremos con humildad o sea a eso que estamos llamando y que seamos nosotros hicimos por ejemplo el lunes un encuentro de todos nuestros candidatos y la orientación que se le dio fue humildad sobre todo prudencia decencia y a eso que estamos nosotros llamando nuestra militancia y todavía lo estamos haciendo hay compañeros que me han llamado y me dicen mira ya boca de urna los resultados que tenemos son esto y esto nosotros le decimos calma esperemos los resultados de la Junta Central Electoral cumplamos con la ley hagamos todo lo que la Junta Central pues está disponiendo el hecho de que hay candidatos que se presentan alrededor de los centros electorales con personas con gafete con vehículos que lo tienen rotulado en la campaña eso tampoco es nuevo claro la ley y la conoce la conocemos todos los que estamos aquí es muy clara la ley es muy clara y establece una cantidad de metros cercano 20 metros exacto que no se puede tener ese tipo de proselitismo pero estamos en la República Dominicana y hay gente por ejemplo yo guardé mis vehículos que tengo afichados Jeep porque el presidente como es natural todo el país sabe prohibió que en la campaña electoral se usen los recursos del Estado y dijo lo mejor el mejor aporte que le hacen los compañeros del PRM y los funcionarios a este gobierno y al partido es no usar ni siquiera un lapicero del Estado y todos prácticamente tuvimos que usar los vehículos nuestros y hoy yo guardé los vehículos que están identificados porque tengo la prudencia de no hacerlo y así llamamos a todos que lo hagan ¿verdad? pero no todo el mundo lo hace Hablemos yo creo que del tema municipal porque es muy importante tenemos a dos municipalistas aquí Andrés Navarro fue director de planeamiento urbano del ayuntamiento del distrito nacional y por supuesto Víctor de Asa municipalista también por excelencia el primero en adoptar el presupuesto participativo así es en 1999 en el municipio de Villa González y la importancia la importancia de elegir a personas en las regidurías y en las vocalías ¿no? de los distritos municipales y la importante tarea que tienen las personas que deciden entrar a ese rol pero también la importancia que tienen de elegir de forma de conciencia o sea de tomar el tiempo de conocer a la persona por quien uno está votando y yo creo que es importante que le hablen a la población y le digan que tan importante es un regidor y que tan importante es saber que hace ese regidor y el papel que va a jugar en su en su demarcación bueno yo te diría Alicia que debemos partir del sistema electoral dominicano yo estoy yo coincido con José Manuel Víctor que en este periodo del gobierno del presidente Abinader y tú has sido un sujeto clave en eso se ha hecho mucho pero mucho daño al municipalismo y al sistema de elección de alcaldes y de regidores que es lo que a ti te interesa lo que se ha visto en el paso de una serie de alcaldes que fueron electos por una marca partidaria y que han pasado al partido de gobierno por una serie de mecanismos que aquí en la mesa a lo mejor no vale la pena denunciar porque ya lo hemos hecho ante la junta central electoral que ha sido indiferente ante nuestra denuncia de las irregularidades que se han generado a partir de la liga municipal dominicana y también del palacio presidencial eso Víctor no es justo que tú digas que sucedía en los gobiernos anteriores porque tú fuiste un sujeto clave que respetamos y admiramos por tu buena gestión en Villa González y que participaste en todos los mecanismos de decisión a nivel municipal y no es justo que tú digas que lo que ustedes están haciendo ahora lo hacían los gobiernos anteriores ahora en el caso concreto de la importancia que tiene el que esas prácticas de compra o de extorsión de alcaldes para que pasen al oficialismo se den el daño que se hace es que cada vez más se pierde la confianza en que tú puedes representar una marca partidaria y la militancia apoyarte y tener las garantías legales de que no va a suceder un engaño porque el drama miren el drama que pasa un regidor que es de un partido cuyo alcalde está también de su propio partido y de la noche a la mañana ese alcalde pasa a otra organización y ese regidor que apostó por tanto para sus funciones ahí ahora se convierte en un regidor de oposición en el ayuntamiento de repente sin tener ninguna razón se pierde la credibilidad entonces yo les diría a ustedes lo primero es que hay que blindar la ley en términos electorales no se puede permitir que si alguien sale en la boleta de un partido gana las elecciones con el apoyo de la estructura de la marca por buenas a primera asuma ese cargo como un patrimonio personal si hay que revisar la constitución en ese sentido porque es la excusa que se ha utilizado para que la ley no blinde eso y lamentablemente el tribunal superior electoral en su momento y la misma junta central electoral han permitido esas prácticas entonces yo les diría ahí es que tenemos que comenzar porque nos estamos gozando mucho ahora con este tipo de prácticas pero no nos damos cuenta los políticos tanto los oficialistas como los de oposición que eso va destruyendo el sistema electoral dominicano Navarro es casi imposible no estar de acuerdo con ese discurso el problema es que solo lo vemos en oposición es un discurso que cuando están en la parte oficialista no existe están a la defensiva cuando pasan a la oposición entonces plantean todas estas cosas ¿qué vamos a hacer? los gobiernos del PLD nunca hubo esa práctica ¿cuál práctica? la práctica de inducir ya sea por atractivo o por cohesión a alcaldes para que pasen al partido oficialista eso no se daba en los años anteriores ahora lo otro que tú señalas de la posibilidad de compra de cédula la violación en la campaña electoral eso cuando la participación ciudadana que sabemos que eso existe pero ustedes vieron que el informe de participación ciudadana dice que detectaron el 16% de las mesas observadas no de las mesas no de los recintos esas prácticas ¿y qué pasó en el 84% que ellos observaron? que no pasó entonces hay que reconocer también que no todo es malo hemos ido mejorando las prácticas los partidos en ese sentido en materia electoral pero si tenemos mecanismos que hemos adoptado que los políticos hemos estado hemos consensuado legalmente para evitar eso para lograr institucionalizar los partidos hacerlo más fuerte lo importante es que podamos requerirle a esas instituciones en el caso del Ministerio Público Especializado por un lado pero también por otro lado a la misma Junta Central Electoral que se ha dotado de reglamentos y de instituciones a lo interno de su organización para perseguir estas prácticas que tanto corroen la democracia y la credibilidad de los de los políticos de los políticos de todos porque cuando estamos viendo una baja participación no pensamos ¿por qué será? porque la gente no está creyendo en los políticos al final de cuentas es posible o sea aquí esperábamos que con el voto preferencial del regidor y de los vocales pudiese esto aumentar significativamente la participación del electorado y no lo estamos consiguiendo no parece que será así por lo menos por lo visto no será si hay algún tipo de aumento en los electores será insignificante bueno fue 50% de abstención en el último proceso pero ahí la pandemia estaba de por medio o sea estábamos ya en el segundo proceso ya estaba el COVID aquí o sea que era de esperar pero si es más entonces realmente es algo preocupante porque no estamos logrando que el electorado las personas los votantes hábiles lleguen a los recintos a votar o motivándolos lo bueno que tienen las elecciones municipales es que son muy variadas en muchos lugares va a haber sobre el 60% en otro medio del 60% en otro la media del 50% 52% yo sin embargo quisiera retornar a la pregunta inicial y a la participación de nuestro buen amigo Navarro particularmente yo he aprendido hace mucho de una buena amiga que no puedo evitar que hablen mal de mí lo que si puedo evitar que hablen con razón y lo que usted está diciendo no tiene razón donde quiera que he estado afortunadamente y gracias a a Dios lo he podido hacer bien y desde el municipio de Villa González donde fui alcalde que iniciamos con el presupuesto participativo dándole esa participación a la ciudadanía para que formara parte de la toma de decisiones el país lo pudo replicar nosotros desde Fedomo que la fundamos junto al ex alcalde de la Vega Fausto Ruiz y un grupo de alcaldes de la época duramos prácticamente 14 años dirigiendo esa institución y salí al final después de haber sido ratificado porque justamente su gobierno aliado al PRD me exigió que yo tenía que quedarme en esa alianza obligado para poder seguir en Fedomo y yo como quiero mucho a Fedomo decidí mejor formar parte del PRM y todo ese acoso que había en la época pues salimos huyendo de eso porque a eso no es que estamos acostumbrados nosotros nacimos para servir y como diputado tratamos que hicimos un esfuerzo extraordinario logramos le impregnamos nuestras vibras positivas y de consenso que siempre nos ha caracterizado y logramos consensuar la ley de partidos y la reforma electoral y justamente eso que decía Patricia cuando se está en el gobierno es una cosa y cuando se está en la oposición es otra esos planteamientos que usted está haciendo ahora los llevé yo a la comisión y su partido se opuso a Navarro en el momento a la comisión que estudiaba la reforma electoral y la ley de partidos de la cual yo era el secretario pero el congreso era mayoritariamente peledeísta entonces me alegra que estén cambiando y ojalá que eso no sea solo en la oposición que sigamos adelante y que si en otra ocasión le toca hacer gobierno pues que esta práctica también se han llevado a cabo en este proceso nosotros no estamos haciendo nada de lo que tengamos que arrepentirnos y en la liga municipal dominicana si la junta central electoral ha actuado no ha hecho caso omiso a la denuncia que ustedes hicieron ustedes tienen una resolución de la junta central electoral que hizo una investigación ante su denuncia en la liga municipal dominicana y determinó que no hay ningún procedimiento ilícito ni nada inadecuado porque comprobó que lo que ustedes decían que estamos utilizando los recursos de la liga municipal dominicana era incierto porque comprobó que la transferencia se han hecho a todos los partidos sin distinción de partidos políticos a todas las alcaldías sin distinción de quien la esté dirigiendo una cosa es que se mantengan haciendo planteamientos buscando justificar y crear un libreto de posiblemente adelantarse a un resultado electoral que no le favorezca y ya estén creando todo ese relato y eso no le eso sí que no le hace bien a la democracia y también tomar instituciones que estén siendo bien dirigidas y personas que tenemos comportamiento histórico en una misma línea estar no tomando para tratar de dañar nuestro accionario eso no es justo eso no es justo ustedes saben y los alcaldes de ustedes lo saben y lo saben los pocos alcaldes de la fuerza del pueblo que a todos le tratamos por igual sin distinción y no hay un territorio en la república dominicana el que la liga municipal dominicana no le haya hecho su transferencia en el tiempo que hemos estado dirigiendo entonces no podemos seguir profundizando contradicciones donde no la hay a veces le hacemos mejor servicio a la democracia y al sistema de partido político siendo realistas aceptando que en un momento determinado la población no nos favorezca no porque seamos malos ni buenos sino porque la población se identifica en un momento determinado con una gestión con una política y a veces es mejor aceptar los resultados y trabajar sobre ellos a veces yo por ejemplo digo todos nos conocemos todos tenemos encuestas de opinión yo a veces digo cuando cuando escucho de que vamos a ganar en un municipio que usted oye que los resultados todos los tenemos y hay candidatos que tienen 20 puntos por encima y usted lo oye vamos a arrollar vamos a ganar en el país si ustedes saben los resultados a veces yo particularmente pienso que es mejor aceptar que uno está trabajando para crecer electoralmente y no tratar de decirle cosa a la población que no es lo que se está viviendo en un momento determinado reitero todos tenemos la resolución los partidos políticos de la junta central electoral de la resolución que emitió sobre la investigación ante la denuncia por lo menos frente a la liga municipal dominicana y vemos los tweets hay tweets del partido de la liberación dominicana donde dice que el secretario general de la liga está ingeniándose para violar la ley porque se está reuniendo con alcalde pero ese es mi rol reunirme con alcalde pues yo me reúno con alcalde de todos los partidos políticos incluyendo los de ustedes ahora en el propio proceso electoral con mucho respeto que se hayan pasado al PRM la mayoría por la coyuntura del momento porque los candidatos han entendido que están que con el PRM que es un partido que está más fuerte ahora mejor organizado como lo estuvieron ustedes en una época determinada que está mejor organizado que nosotros entonces le garantiza mejor los resultados electorales y han venido al PRM pero si eso es malo también es malo que algunos alcaldes salieron electos por el PLD y se pasaron a la fuerza del pueblo ahí no es malo o viceversa es malo en cualquier contexto entonces si es así no necesariamente lo que se pasa en el PRM es porque lo han comprado porque por lo menos en este gobierno no se manejan recursos directos a mi nunca me han dado dinero en efectivo a nosotros no transfieren para obra y nosotros le transferimos para funeraria para matadero para cementerio para jaceras y contener a todos los partidos políticos díganme uno que no le hemos transferido a Carolina Mejía si es verdad también le hemos transferido a Carlos Guzmán a Carlos Guzmán que de la fuerza del pueblo le transferimos el último que le transferimos fue 40 millones de pesos y tiene un proceso para una transferencia de 40 millones más para jaceras y contener al de Villa Altagracia por igual entonces usted trajo un tema de la Liga Municipal Dominicana que no está en el caso no es ahora porque venimos a analizar las elecciones municipales y ha traído un tema institucional pero que yo no puedo permitirme que lo traiga y yo no le responda no tiene derecho a responder lo único que hay que ver si está respondiendo con la verdad Víctor pero vamos usted y yo nos conocemos y sabe por eso nos conocemos y estoy altamente sorprendido de lo que ha pasado pero está bien o sea el objetivo nuestro no es dañar tu imagen pero ciertamente la práctica que se ha hecho está dañando mucho el sistema electoral y el sistema de partidos yo vi profesor como a mí me gusta decirle a usted a Dante por ejemplo a Dante poner un tweet en el que dice atención Junta Central Electoral la Liga siempre transfiere los 25 a los ayuntamientos y en esta ocasión le transfirió en esta semana porque estamos en elecciones cuando eso la Liga ni siquiera ya es la que transfiere recursos se transfieren directamente desde la tesorería al banco de reserva y del banco de reserva a los ayuntamientos entonces se ve que es una línea de querer dañar nuestra trayectoria y eso no lo podemos permitir no te puedes desvincular de la práctica general del gobierno del presidente no lo podemos permitir no porque ahora te estás aislando de la práctica general del gobierno del presidente Abinader pero igual a mí lo que me parece es que para el electorado hoy más que nunca la importancia es nosotros poderles explicar y animales de por qué deben ir a votar por qué no podemos seguir en nuestro país con una reducción cada vez mayor de la concurrencia en las elecciones municipales o sea tener un alcalde de calidad o una alcaldesa de calidad en tu municipio es determinante para tu vida porque los ayuntamientos son la parte del Estado que toca directamente tu vida y si no das el paso adelante si no haces eso que parece un sacrificio en principio pero que no es simplemente un llamado al deber es también una defensa de tu derecho de tu derecho a decidir y esa es la importancia yo sé que los partidos todos los partidos políticos tenemos una cuota de responsabilidad en ese sentido pero igual la ciudadanía debe ponerse por encima incluso de nosotros de los políticos y de los partidos políticos para que defiendan su democracia y un aspecto importante es ir a votar por el candidato de su preferencia y no necesariamente siempre digo yo porque esto me lo enseñaron en mi casa no necesariamente el candidato de mi partido es el mejor y yo creo que la ciudadanía debe aprender eso caramba a lo mejor hay un mejor candidato en otro partido y yo puedo votar por ese candidato porque entiendo que va a ser el mejor para mi demarcación no solo porque es de mi partido voy a dar el voto pero a lo mejor ese no es el apropiado o sea que yo creo que a medida que vamos tomando más conciencia de la importancia como dice Andrés de que la persona sea realmente represente los valores que yo tengo con relación a lo que yo quiero que se haga en mi municipio que bueno que retomamos a este tema José Manuel creando los mecanismos para que por ejemplo la ciudadanía se empodere pueda votar con programas de gobierno pero entonces la Junta Central Electoral no ejerce su papel supervisor sancionado cuando un candidato alcalde no te deposita su programa de gobierno y el elector no tiene acceso a ese programa de gobierno para evaluarlo a los candidatos cuando no establecemos los mecanismos participativos obligatorios que conlleven sanción para poderle llevar al elector cuáles son las propuestas es decir tiene que haber un compromiso partidario y en esto la sociedad civil debe jugar un papel determinante en empujar a los partidos para que podamos seguir blindando yo diría un poco más la institucionalidad y fortalecer en definitiva la democracia de que estas cosas que estamos nos estamos criticando que en cierta manera en una ocasión han sucedido de una manera tal vez y en otra en otro gobierno pero bueno hay una realidad ¿y cuál es? de que el pueblo no está participando activamente en la escogencia de sus candidatos afecta a la democracia afecta a los partidos políticos y bueno tenemos que buscar soluciones José Manuel como que me leyó el pensamiento y que bueno que retornamos a este tema que si es interesante en el día de hoy 18 que son las elecciones y yo pienso que más que a la sociedad civil es a los propios partidos políticos y a quienes le corresponde en su momento determinado nosotros hicimos ingentes esfuerzos para que nuestros candidatos cumplieran con el depósito de los programas municipales y aquí tengo que felicitar a Miguel Seara Hacton y a todo su equipo a Domingo Matías a todo su equipo que hicieron ese esfuerzo y cuando iban faltando recuerdo 47 me llamaron Vito faltan todavía 47 candidatos por depositar su programa después el propio Palice en una reunión con todos ellos faltan 9 hay que depositarlo porque la ley establece esto nosotros estamos haciendo un ejercicio de lo que establece la ley este programa más acabado que otro en una determinada localidad dependiendo de las del dominio que tenga el equipo del candidato y nosotros le ayudamos la Secretaría le ayuda y pienso que y me gustaría que todos los partidos políticos no solo el PRM pues como municipalista que soy y porque juego diferente sombrero afortunadamente hay un libro que se llama los 5 sombreros para pensar cuando estoy en la Liga Municipal Dominicana es el sombrero de todos cuando estoy en el partido es el sombrero de los nuestros pero ojalá que todos los partidos políticos insten a sus militancias que aspiran a puestos de elección popular a nivel municipal a que cumplan con la ley y depositen su programa de gobierno que bueno esto fue un debate yo creo que un debate de altura no fue planificado no fue planificado porque estaban los diferentes partidos a diferentes horas pero que bueno que pudimos tenerlos a los tres porque así demostramos que somos plurales ¿verdad? o sea que todo el mundo tiene cabida aquí y que hubo este debate el intercambio de ideas ¿verdad? claro sobre todo a la altura a la altura han sido ideas de mucha fuerza de cada lado pero con mucha altura hay cosas que marcan mucho Patricia a mi siempre me gusta recordar un episodio que me marcó cuando yo era el director ejecutivo de FEDOMU y Fausto el presidente fuimos con una comisión de 12 a visitar al presidente Leónel Fernández y cuando estábamos en la mesa ninguno del PRD que era en ese momento solo Fausto y yo y día del PLD y dice Leónel cuando se llegó el momento de que quien iba a hablar que hable Víctor de Asa y entonces le dice yo quisiera antes que nada que ustedes me respondan a mi porque ustedes se llevan también con Víctor de Asa si él es de un partido y ustedes son todos de nuestro partido y Hanoi que en ese momento era del PLD le dijo yo quisiera responderle y dijo dígame usted porque Víctor nos trata a todos por igual y eso es lo que he hecho siempre y lo hago en público porque están ahí están todos vivos está Leónel Vivo que lo visité hace unos meses en la Fundación Global y les recordé este episodio está Hanoi estamos todos o sea eso es lo que yo he sido siempre por eso cuando tratan de tergiversar eso que hemos sido siempre bueno pues tengo que responderle con mucho cariño profesor tengo que responderle muchísimas gracias al señor Víctor de Asa que es el coordinador de la campaña municipal del Estado Técnico ante la Junta Central Electoral de la Fuerza del Pueblo pues a José Miguel José Manuel perdón Hernández Peguero y por supuesto a Andrés Navarro que es el coordinador de la campaña nacional del PLD un honor haberlos tenido aquí con nosotros creo que un debate de altura como dijo Patricia y yo creo que muy importante y edificante para la población me permiten en los controles que hacer una breve pausa para regresar aquí en esta cobertura especial de la batalla electoral 2024 porque queda deben quedar como 45 minutos no tengo la hora exacta pero más o menos como 45 minutos para el cierre de las votaciones y ya por acá veo que Rosario Espinal ha llegado que empiezan a llegar nuestros analistas políticos para el cierre de las votaciones y para ese conteo que pudiera ser largo y tendido y los primeros resultados podrían entrar más o menos a las 8 de la noche o sea que gracias por estar con nosotros ya regresamos en la batalla electoral